Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Hoy os traigo un gameplay de Geeks of War 3 para comentaros de que han puesto dos skins nuevas temporalmente. Y son Mint, que es la que llevo en el Lancer, que es blanca y verde. Y la otra, Candy Cane, que es la que llevo en la Lancer, que es blanca y roja. Mint significa menta y Candy Cane, bastón de caramelo. Supongo que habrán puesto estas skins pues porque estamos en Navidad. Y bueno, dicho ya las skins, ahora os voy a decir algo más importante. Se trata de los eventos. Los eventos que hemos estado jugando durante todo el año, pues ahora parece ser que Epic Games los va a volver a repetir. ¿Pero de qué forma? Pues bueno, yo os la digo. Durante 12 días, comenzó ayer esto, pues bueno. Durante 12 días, desde el 13 de diciembre hasta el 24 de diciembre, 12 días. Pues cada día, digamos, va a haber un evento. Bueno, quizás cada día, no sé, pero cada dos o cada tres días más o menos va a haber un evento. ¿Qué eventos? Pues bueno, básicamente son los que hemos estado jugando durante todo el año, como he dicho antes. Y algunos de ellos, pues son como el de Boom Sniper, This is my Rifle, One Shot One Kill. En fin, todos los eventos a los que hemos estado jugando durante todo este año. Así que bueno, si queréis mirar qué eventos son cada día, mirad simplemente la descripción de este vídeo. Ahí os lo he puesto perfectamente para que lo podáis entender. También decir de que creo que para el modo Horda o el modo Bestia también hay días específicos en los cuales, pues por ejemplo, las fortificaciones serán gratis, estará la mutación de las cabezas grandes y todo tipo de cosas. Así que también os voy a poner esa lista abajo en la descripción de este vídeo. Y por último, deciros de que Epic Games está regalando una edición épica, supongo que será de Kickstarter 3, luego una Retro Lancer, sí, una Retro Lancer, supongo que será de colección, un juego de mesa de Kickstarter 4 y aquí pone mucho y mucho más. Creo que también regalan camisetas, así que bueno, id a visitar la página de Epic Games y ahí supongo que encontraréis algo de información sobre esto. Así que bueno, esto ha sido todo, gracias por verme, feliz Navidad y nos vemos en otro vídeo.